Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos y les doy a todos la bienvenida a esta presentación. Por favor, tenga en mente que para su entrevista hay dos cosas que usted tiene que estudiar. Primero, son estas 100 preguntas. Y segundo, usted tiene que estudiar la aplicación N-400, o sea, la aplicación que usted envió para la ciudadanía de Estados Unidos. El oficial de migración le hará las preguntas de estas dos partes. Nuevamente, estas 100 preguntas y su aplicación N-400, o sea, la aplicación de la ciudadanía. Comencemos este repaso. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Debido a los impuestos altos? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Liberó a los esclavos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. Conceder licencias de conducir. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Louisiana. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve jueces. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. ¿Cuál es la capital de su estado? Frente a usted tiene un mapa con todos los estados. Lo que tiene que hacer en este caso es ubicar el estado donde usted vive y ahí junto a la estrella encontrará la capital de su estado. Por ejemplo, si usted vive en Florida, la capital es Tallahassee. Si vive en Nueva York, la capital es Albany. Localice el estado donde usted vive y ahí encontrará la capital de su estado. Continuemos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? El 4 de julio de 1776. ¿En qué consiste el estado de derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 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 Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Qué hizo la declaración de independencia? Declaró nuestra independencia. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. Nombre a uno de los dos senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas van a variar. Mire en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Votar y afiliarse a un partido político? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Usted también puede decir la bandera estrellada. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De seis años. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación y Secretario de Estado. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En el mes de noviembre. ¿Con qué nombres se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Dónde está la estatua de la libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de religión. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De dos años. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de cuatro años? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. Mencione dos días periados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? Cuatrocientos treinta y cinco miembros votantes. ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? Porque representan las trece colonias originales. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas van a variar. Para la respuesta, mire en la descripción de este video, donde le pondré un enlace que lo guiará a la respuesta. Continuemos. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Luchó por los derechos de la mujer? ¿A quienes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Había 13 estados originales? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Cuál es la responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿A la edad de 18 años? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la constitución. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y también comparta los videos porque así alcanzamos a más personas y de esta manera ayudamos a nuestra comunidad lograr la meta de la ciudadanía de Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.